¿Quién me los quiere comprar? Yo vendo por el misero ¿Por qué me han pagado más? Pocos negros, trancioneros ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para otros Y tan chiques para mí ¡Vamos! ¡Ahí se armó, ¿eh? ¡Vamos! Más te amo yo Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor ¡Bien! Hay que traerle vino al músico ¡Bien! ¡Bien!